La manía de seguridad para bebés ha invadido Springfield gracias a un padre concientizado. ¡Ese soy yo! ¡Concientizado! A bailar, a bailar, tus pantalones a bajar. Pero mientras Homero Simpson hace más seguros a nuestros bebés, también hace llorar a los empresarios infantiles. Vimos a uno al salir del banco. ¿Qué tal las ventas de muletas para bebé? Muy mal, Ken. Y peor las banditas de personajes de dibujos animados. Mire a este bebé. No tiene ni un rasguño y ya me pagó una lancha. Tarjetas de aliviate, bebé. El sueño terminó. ¡Apaguen, muchachos! ¡Dios mío! ¿Pero qué he hecho?